Bienvenido a Premio Lo Nuestro 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 Ya no hay nada Aquí en Miami ¿Te picaron muchos zancudos? Te picaron zancudos El zancudo El zancudo El zancudo El chancudo Oye, muy bien vestido Révee Los italianos no saben qué hacer ¿Italianos? Martínez, ¿dónde ven Martínez? ¿Italia, güey? Martínez, Italia ¿Italia y Martínez? Toma la cara, fíjate Oye, ¿te ves bien chavito, güey? Estoy chavito Las mujeres son poca noche Tuve más clinche de mi estombo Madre, madre, locura Ah, pisteamos hasta el amanecer, papá Además, vienes en vivo ¿Eh? Vienes en vivo A ver, mira ¡Wow! Hola ¿Estás ahí, todo bueno? Sexy Gracias por ver el video 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 ¡Viva el video ¡Viva el video! 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 ¡Viva el video!